Música Amigos, muy buenos días, gracias por acompañarme aquí en la primera emisión. Hoy Jorge no nos puede acompañar, pero empezamos aquí esta cita informativa. E iniciamos en Manta, porque mire, dos personas fueron asesinadas en un periodo de tres horas en la parroquia Eloy Alfaro de Manta. Presta atención porque uno de los crímenes ocurrió justo afuera de una unidad educativa. Con tres horas de diferencia, sicarios ejecutaron dos asesinatos en la parroquia Eloy Alfaro de Manta en la provincia de Manaví. Uno de los crímenes fueron los exteriores de la unidad educativa Carlos Polli. Una madre de familia fue asesinada con más de cinco disparos detonados a solo unos metros de la puerta de ingreso de la institución. La víctima fue identificada como Nathalie Paola Moreira Quijije, de 25 años de edad, quien se encontraba junto a su pareja en el centro educativo, ubicado en la calle 319. He venido hasta el sector en busca de estudios en una de las escuelas. Bueno, a esta hora solo se conoce que una persona es la que prácticamente comete el sicariato. Ella se encontraba con una persona también que se encuentra herida. Según la información preliminar del hecho, el ataque habría sido dirigido a la mujer, quien tenía disparos en la cabeza, mientras que su pareja recibió disparos en la pierna y la espalda. Primero fueron dos, pum, pum, y después, ta, 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 ta. El carro que salió sopló de ahí para allá. Mi hermano se bajó, se subió allá en la moto y sopló. Horas antes de este crimen, en el barrio Horacio y Drobo fue asesinado Omar Vladimir Mendoza Pérez. La víctima estaba fuera de una mecánica cuando fue abatido. Posee dos antecedentes por robo. Y más aún, haciendo ser un poco más explícito de esa situación, hacen la verificación. Y existe una relación de familiaridad con un evento que existió el 6 de agosto del mismo año, en el cual fallece un primo de la persona oxista en este momento. Ambos cuerpos fueron trasladados al centro forense de Manta, distrito que ya suma 285 muertes violentas en lo que va del año. Existe justamente el de mayor cantidad de delincuentes que se encuentran organizados aquí en Napuna, entre lobos y choneros. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Guendí Delgado. Lamentablemente nos van quedando lugares poco seguros. Mire, aquí en Guayas también, dos hombres fueron asesinados y un tercero resultó herido durante un ataque armado registrado en un restaurante del recinto Jaime Roldós, en el Cantón Naranjal, aquí en Guayas. Por otro lado, en milagro, una mujer fue asesinada al pie de su casa. El ataque se registró a las 12 y 30 de este lunes en un restaurante del recinto Jaime Roldós del Cantón Naranjal. Tres hombres fueron sorprendidos a balazos por sujetos desconocidos que llegaron y abrieron fuego. Una de las víctimas cayó sin signos vitales afuera del establecimiento junto a un auto, mientras que las otras dos fueron llevadas al hospital cantonal. Ahí se confirmó la muerte del segundo hombre. Las víctimas mortales fueron identificadas como Ángel Gregorio Lucas Quimis, de 45 años, quien según la base de datos policial, registra antecedentes penales por robo en el 2016, y Alexi Aurelio Zagisela Robles, de 28 años, agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador en servicio activo. El tercer baleado resultó herido y fue identificado como William Giovanni Aguirre Guzmán, de 29 años, y es a quien se lo ve en estos videos viralizados en redes sociales, pidiendo ayuda para que no lo dejen morir. En el recinto La Ponderosa del Cantón Milagro había consternación entre sus habitantes. Por este camino de segundo orden se llega a la casa de Verónica Gabriela Soto Méndez, y sujetos hasta ahora desconocidos aprovecharon la tarde de este lunes para sorprender a la mujer de 38 años y acabar con su vida. Tras cometer el crimen, los verdugos huyeron del sitio con rumbo desconocido. La policía llegó tiempo después para el levantamiento de información y encontró junto al cuerpo un pedazo de cartulina con un mensaje alusivo de una organización terrorista. Fuentes policiales revelaron que la víctima días antes había recibido otros panfletos amenazantes, informó Miguel Laje. No solo los crímenes violentos nos preocupan. Miren, un empresario fue secuestrado la tarde de este lunes en Bastión Popular al norte de Guayaquil. Su custodio murió al ser baleado por intentar evitar el rapto. Eran las 14 y 30 de este lunes cuando un video aficionado grabó estas imágenes donde se ve a un hombre tomado como rehén. El hecho ocurrió en el bloque 1 de Bastión Popular al norte de Guayaquil. El secuestrado, que es un empresario, y su guardaespaldas se movilizaban minutos antes en esta camioneta, la cual en este punto fue interceptada por los antisociales, que además mataron al custodio por intentar impedir el ataque. Inmediatamente abren fuego, tanto con armas cortas como armas largas. A unas cuadras de aquí queda la empresa de esta persona y estos sujetos ya les venían siguiendo. Es un número aproximado de más de seis delincuentes que realizaron este hecho, en dos vehículos. Inmediatamente agentes policiales ejecutaron acciones investigativas que permitieron saber que no hubo cruce de balas con el fallecido. Estas personas no estaban armadas, tanto el conductor como el propietario de esta empresa no estaban armadas, tampoco utilizaron armamento. Entonces, al parecer estos sujetos inmediatamente les proceden a cerrar el paso y para amedrentarlos realizan los impactos de bala al vehículo. Los oficiales de criminalística levantaron en la escena varios casquillos que quedaron junto a los vidrios de las ventanas rotas. En este momento ya están las unidades investigativas, ya recopilamos la mayor información para poder esclarecer este hecho. Tenemos cámaras tanto del ECO 911 como de la Corporación de Seguridad Ciudadana, de los cuales ya están siendo levantadas por personal investigativo para poder darle seguimiento. El propietario del negocio ya había sido blanco de un atentado previo. Efectivamente, hace unos meses atrás ya intentaron realizar un hecho violento de igual forma para poder realizar extorsión al propietario de esta empresa. Y informó Maite Morán. Y mientras ocurría ese secuestro, en otro lado las Fuerzas Armadas rescataron a un ciudadano que permanecía secuestrado y aparentemente bajo efectos de algún tipo de droga en un domicilio en el Cantón Durán. Ocurrió la mañana de este lunes, miembros de las Fuerzas Armadas incursionaron en este domicilio luego de una denuncia anónima, en la cual señalaban que en el interior de la casa se escuchaban extraños ruidos que hacían pensar en la posibilidad de que algunas personas eran sometidas a maltratos. Bueno, nosotros verificamos la presencia del ciudadano que se encontraba amaniatado y obviamente el procedimiento legal que corresponde es que la Policía Nacional judicialice. Según los informantes, la vivienda situada en la cooperativa 5 de junio en el Cantón Durán tendría más de dos años bajo condición de abandono. Esto habría despertado el interés por parte de los grupos terroristas quienes tomaron posesión de la misma y la habrían convertido en un espacio donde ocultaban a personas secuestradas. En el interior se encontraba una persona amaniatada de manos, pies y con una mordaza en la boca. En el momento de quitarle esas situaciones, pues verificaron que la persona no se encontraba con sus cinco sentidos, posiblemente haya estado escopolaminada. La persona le brindó los primeros auxilios correspondientes, fue trasladada hasta una casa de salud con una ambulancia. Al momento de la incursión uniformada, no se logró detectar la existencia de algún sospechoso, por lo cual no fue posible detener a alguien por este delito. Lo bueno de todo es que sí se logró la liberación del ciudadano, quien aparentemente llevaba varios días bajo esas condiciones. En su capacidad de motriz que se encontraba hablando, dijo que era desde el día jueves. En el sitio también se detectó la presencia de un explosivo, por lo cual fue necesaria la presencia de los expertos del GUIR. Ellos constataron que efectivamente se trataba de un objeto detonante, pero similar a una camareta de las conocidas tumbacasas. informó José Morales. Y cambiamos de tema, el gobierno destinó 1.84 millones de dólares a cinco municipios de Manaví para financiar proyectos de agua potable, saneamiento, vialidad, riego, entre otros. También 11 juntas de riego y drenaje de la provincia recibieron personería jurídica. Todo esto ocurrió con la presencia del presidente de la República, Daniel Novoa, quien visitó los cantones de Sucre y Rocafuerte. El presidente de la República, Daniel Novoa, cumplió agenda en los cantones de Sucre y Rocafuerte en la provincia de Manaví. En un primer acto público, el gobierno destinó 1.8 millones de dólares para financiar proyectos de agua potable, saneamiento, vialidad, riego y gestión de residuos sólidos, entre otros. Es increíble ver cómo a diario nosotros seguimos empujando al Ecuador hacia adelante y que aún así vemos a ciertos grupos con fines políticos intentando ver arder a nuestro país. Vemos terrorismo ambiental, vemos incendios forestales creados por otros. Vemos también corrupción en ciertas empresas públicas que hemos ido limpiando. Durante un evento simbólico llevado a cabo en Bahía de Caracas, las autoridades locales recibieron estos recursos que serán destinados para financiar al menos siete proyectos. Saldando viejas deudas pendientes y transformando retrasos en oportunidades para que los gobiernos locales puedan hacer obra pública. El GAC provincial de Manaví, los municipios de Sucre, Chone, 24 de mayo y el Carmen fueron beneficiados. El pueblo de Bahía, a sus alrededores, quiere que el agua sea el mejor regalo que usted nos pueda brindar con su decisión política, señor presidente. Además, once juntas de riego y drenaje de la provincia recibieron personería jurídica. Un reconocimiento a la labor de las juntas de riego y drenaje que representa a los agricultores que día a día luchan por mejorar la productividad agrícola, optimizar el uso del agua. Más de 3.000 hectáreas de tierras productivas de las parroquias de Unín, Rocafuerte, Tozagua, Jaramijó, Montecristi, entre otros cantones, fueron beneficiadas. Se está haciendo justicia con los agricultores de Manaví, de este centro norte y centro sur de la provincia. Se está haciendo justicia. Desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Y la Asamblea Nacional recibió a los embajadores y cancilleres de varios países del mundo para fortalecer las relaciones diplomáticas. Durante este evento, la canciller de Colombia reafirmó el apoyo de su nación ante la crisis energética que hoy enfrenta Ecuador. Este lunes se desarrolló en el legislativo el Encuentro Internacional Parlamento al Mundo, evento que reunió a embajadores y cancilleres de varios países quienes reafirmaron su interés por cooperar con Ecuador. La canciller colombiana, María Antonia Velasco, destacó la predisposición del gobierno de Gustavo Petro por vender energía a Ecuador y así alivianar la crisis que ha dejado al país con cortes de luz de hasta 14 horas. Mientras tengamos agua, mientras tengamos energía, Ecuador puede contar con el apoyo de Colombia con toda seguridad. La presidenta del Parlamento, Viviana Velasco, agradeció el gesto de buena vecindad del gobierno colombiano e insistió en la necesidad de articular acciones conjuntas para asistir a ambos pueblos. Es necesario en este momento destacar el agradecimiento que realizamos tanto al hermano país de Colombia por haber ya accedido a la venta de energía eléctrica al Ecuador en este momento de oscuridad. Velasco también destacó el apoyo enviado por el gobierno de Perú a Ecuador para sofocar los incendios que han devastado el sur del país. Así como también nuestro agradecimiento a nuestro hermano país de Perú por toda la asistencia técnica en estos incendios forestales que aparentemente serían provocados tanto en la provincia de Azuay como en la provincia de Loja. El embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan, manifestó su satisfacción al conocer que la central hidroeléctrica de Toachipilatón, construida por el consorcio empresarial ruso Interroa, entrará en funcionamiento en las próximas semanas. Además, comprometió la asistencia técnica de Rusia para el desarrollo de nuevos proyectos. Está disponible de trabajar en construir proyectos eléctricos en diferentes tipos de energía y solar y de viento. Se habla un poco de una posibilidad de una estación eléctrica nuclear. Informó Álvaro Terán. Y el gobierno declaró 60 días de emergencia nacional debido a los incendios forestales, el déficit hídrico y la sequía que afectan varias zonas del país. El Ministerio de Educación anunció la implementación de clases no presenciales en las provincias de Azuay y Loja, las más afectadas por los incendios. Mediante este comunicado, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos confirmó la Declaratoria de Emergencia Nacional en el Ecuador por incendios forestales, déficit hídrico y sequía por un plazo de 60 días, disposición dada por la ministra de Ambiente, Inés Manzano. La medida obedece a la magnitud y el impacto de los eventos registrados, en especial en la cordillera del sur del país. El comunicado también detalla que más de 10.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego, siendo la provincia de Loja la más afectada con 8.500 hectáreas, seguida de Azuay con 1.705 hectáreas reducidas a cenizas. La Declaratoria de Emergencia permite que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos coordine los recursos de apoyo al trabajo de los bomberos, como activar dos brigadas de refuerzo de incendios forestales en Quito para las dos provincias, al igual que la Coordinación Internacional entre Ecuador y Perú, mediante la gestión de Cancillería, lo que ha permitido fortalecer el combate aéreo contra las llamas con ocho helicópteros, equipados con Bambi Buckets, los cuales han descargado más de 200.000 litros de agua. Entre el equipo aéreo se detalla tres helicópteros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, dos del gobierno peruano, uno del Ejército Ecuatoriano, un helicóptero aeropolicial y uno de la empresa privada italiana. En este contexto, el Ministerio de Educación declaró las clases no presenciales en todo el cantón de Loja. Para este martes 19 y miércoles 20 de noviembre. Al igual que 13 instituciones educativas de los cantones de Cuenca y Nabón, en la provincia de la Zoay, para este martes 19. Esto incluye unidades educativas particulares, fiscales, fiscomisionales y municipales. Finalmente, el Ministerio de Ambiente también se sumó a esta declaratoria de emergencia. Mediante un comunicado, indicó que supervisará a los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias de Azuay, El Oro y Loja, para que garanticen el servicio de agua potable mientras duren las medidas de emergentes. Informó Ítalo Salazar. Y a propósito de este tema, nos vamos directamente hasta las calles, porque nuestro compañero José Morales está en vivo y en directo, justamente en el cuerpo de bomberos aquí en la ciudad de Guayaquil. José, si bien vemos que esta emergencia se da con mucha intensidad en Azuay, en Loja, lo vivió Quito también, Guayaquil no está exento de los incendios forestales. De hecho, uno de los últimos fue justamente en octubre. Y queremos que tú puedas conversar con ellos, primero, para que nos den las recomendaciones de los cuidados. Estar alerta, probablemente, los vecinos en sus sectores, en los cerros, para que ellos puedan dar aviso de cualquier cosa, cómo contener esta situación. Gracias, Carolina. Amigos televidentes, de hecho, según la información que maneja el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, el 95% de incendios forestales tienen un origen humano. Ya más allá de si hubo la mala intención o no, pero el 95% tendrían un origen humano. Para ampliar el tema, estamos con el capitán Carlos Salazar, quien es precisamente la persona encargada, en este caso el comandante, en el área forestal. Capitán, decíamos y hablábamos de esta cifra, este porcentaje tan alto de incendios que lamentablemente se generan precisamente por causas humanas. Sí, el nivel de estudios internacionales y globales indica que es el 95%, y es imperativo saber que en Ecuador se está resultando. Decirle a la ciudadanía que debe tener conciencia que estamos dentro de una emergencia forestal y que las quemas de desechos, las quemas de basura, las quemas agrícolas, en este momento, con una seguida tan prolongada, deben de evitarse. Es de conciencia de cada uno de los ciudadanos, es de parar el tema de denunciar a quienes ustedes vean con estas quemas dentro de lugares protegidos, en sectores vulnerables de incendios. Es imperativo que realmente la ciudadanía también nos ayude. Estas zonas que muchas veces acuden hasta los bosques a crear las famosas fogatas para compartir un momento en familia, entre amigos, pero allí por algún descuido se termina generando también un incendio forestal. ¿Eso evitarlo también? Correcto. Parte del tema antropológico y antrópico de los hechos de incendios que son causados por el hombre, tenemos estos senderismos que deben ser controlados. Más allá también tenemos la gente que, por negligencia, negligencia de mal uso del fuego, puede provocar en estas áreas protegidas y sensibles incendios forestales. Tanto es así que hablemos de números que el día de hoy, de enero a noviembre, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil ha atendido 1.088 incidentes forestales, de los cuales están segregados en alarmas. Hemos tenido alarmas 2, alarmas 3. ¿Qué significa esto de alarmas? Que la tensión para el recurso es más prolongada, que hay más afectación forestal, que la devastación de bosques es más amplia. Entonces sí es nuevamente recalco y de una manera enfática la ayuda de la ciudadanía. En estudio, Carolina también tiene algunas consultas para plantearle. Voy a tratar de facilitarle al comandante Salazar el retorno para que pueda existir un diálogo directo con estudio y pueda generarse allí la consulta. A ver, estamos ya en estos instantes. Carolina, el comandante la escucha. Adelante. Gracias, comandante. Es impresionante esa cifra que usted ha podido dar. 1.088 incendios forestales en Guayaquil. La primera consulta que le quería hacer es que si esto ha aumentado respecto al año 2023, que también fue un año muy crítico en temas de incendios forestales en el país, y que usted nos pueda mapear más o menos esas zonas en las que hay que tener mucho cuidado y que los vecinos, además, deben tener mucho cuidado de todas esas recomendaciones que usted dijo. Que las puede repetir, por favor. No quemar basura, no quemar este monte, por lo general, que a veces incluso lo quieren hacer también para evitar la propagación de bichos, etc., sobre todo aquí en la zona urbana. Por favor, ¿podría mapearnos más o menos cuáles son esas zonas que hay que tener muchísimo cuidado? Gracias. Excelente pregunta. Con respecto al 2023, hemos crecido un 46% de incendios. Es abrumador, es incontrolable los recursos que hay que utilizar para poder sofocar esos incendios provocados, en estadística y número. Eso en cuanto a la primera parte. La segunda, las zonas de riesgo. Hay zonas en Guayaquil recurrentes en incendios forestales, por quema de desechos. Hay un horario de basura, entonces hay que respetarlo. Todo esto es una cadena. Entonces, si nosotros no somos ordenados en el tema de la disposición final de desechos, vamos a seguir teniendo este mismo problema. Hay zonas recurrentes, repito, en Guayaquil, que nos generan incendios forestales cerca de áreas protegidas. Unas cosas en el norte, tenemos bosques, el bosque papagayo, que ya está a su mínima expresión, un bosque icónico de Guayaquil, de que nos queda muy poco. Yo diría ya la mínima parte de lo que hace 20 años teníamos como un bosque nacional, que era el bosque papagayo, Guayaquil. Entonces, las recomendaciones, evitar el tema de quema de desechos, en esta emergencia forestal, en la cual ha sido ya Ecuador, tiene ya el aviso, que no deberíamos ya absolutamente restringir el uso del fuego, si no es técnico, porque hay quemas controladas que la hacen engemer temas técnicos. En la agricultura también tenemos temas vía la costa, recurrentes también en ese sector, que deben de tener más atención. Escuchando, le quiero consultar si existen sanciones para las personas que, ustedes cuando han detectado estos incendios, y como bien lo han podido decir, el 95% son provocados por las personas, y si bien o mal, pero ¿existe algún tipo de sanción cuando ustedes hacen ya las investigaciones de las causas de esos incendios? El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y la ciudad de Guayaquil generó una ordenanza que se llama Manejo Integral del Fuego. Fue expedida ahora en enero, en la cual existen ya sanciones para la gente que está involucrada dentro después de una investigación, el tema del sancionatorio, de los incendios o la quema que no es prescrita o que hay más ordenadas. Pero de lo dicho al hecho, no hay en Fiscalía una persona que se haya podido coger como causante. Perfecto. Muchísimas gracias entonces al Capitán Carlos Salazar con quien hemos dialogado la mañana de hoy. Escuchamos ya las cifras que acaba de proporcionar, y de hecho nos genera mucha preocupación esto de el 95% de los incendios forestales tienen un origen humano. ¿Y a quién se ha sancionado? Prácticamente a nadie. Es la situación que vivimos y de lo que nosotros a diario nos toca conocer sobre los hechos que se están presentando a nivel nacional sobre todo. Compañeros, amigos, el detalle a esta hora de la mañana. Continúen ustedes en estudio con más información. José, además, esta cifra también preocupante que dio el comandante, y es el 45% más incendios que en el año 2023, que también fue un año muy crítico. Así que hay que tener muchísima atención en estos tiempos, en estos días, que además está haciendo muchísimo sol, mucho calor en la ciudad de Guayaquil, y con vientos además. Bueno, momento de hacer un corte, pero al regresar, le vamos a contabar, vamos a ir hasta el sector La Aurora, perteneciente al Cantón Daule, que crece a un ritmo de 3.000 casas por año, pero se mantiene el número de policías desde 2010. Le vamos a contar más de la inseguridad tras los muros. 7 de la mañana y 32 minutos, y presta atención a esta nota especial que hemos realizado. El sector La Aurora, que pertenece al Cantón Daule, crece a un ritmo acelerado de 3.000 casas por año. Sin embargo, se mantiene la misma cifra de policías establecida en el año 2010. Por eso el alcalde y los habitantes de la zona piden más recursos para la seguridad de este cantón. Carolina Pimentel nos preparó esta nota. La tarde del 5 de noviembre, el abogado Jimmy Ruiz fue acribillado por sicarios cuando salía de un centro comercial de la avenida León Febres Cordero, en La Aurora. Seis horas después, en la entrada de una urbanización cercana, se captó en video el secuestro de una mujer, y hubo disparos entre los guardias de la garita y los sospechosos. Solo 36 horas habían pasado cuando dos jóvenes fueron baleados en el mismo centro comercial del primer ataque, y uno de ellos murió tras recibir seis tiros. Son en total 19 asesinatos que se han reportado en esa zona urbanizada que pertenece a Daule, hasta donde miles de guayaquileños se han mudado en los últimos años precisamente en busca de seguridad, pero que ha servido también a personas sospechosas para sentirse blindadas. Con trabajos de investigación se han podido determinar y encontrar lugares que están siendo utilizados para el almacenamiento de sustancias sujetas a fiscalizaciones. El alcalde de esa localidad menciona que desde hace cuatro años todo el cantón es monitoreado gracias a 400 cámaras que fueron entregadas en barrios y urbanizaciones. En el año 2021 construimos un UPC para el sector de La Aurora. Ahora, recién hace dos meses entregamos el segundo UPC en el sector de La Joya, entregamos cuatro camionetas, cero kilómetros, a la Policía Nacional, entregamos cinco motocicletas, les damos combustible a la policía, a las camionetas. ¿Y estas camionetas están haciendo rondas? Sabemos que una de las camionetas que donó el municipio se encuentra detenida porque fue usada por servidores policiales que delinquieron, cometieron un delito en la camioneta. El alcalde de Daule pide más uniformados para su cantón, pues solo La Aurora crece a un ritmo de 3.000 viviendas por año, dando un total de 45.000 residencias registradas en la zona. Está definido por cantidad de habitantes los efectivos policiales. Ya en el último censo aparece que Daule tiene 222.000 habitantes y nos sigue mandando efectivos policiales para 120.000. Ya La Aurora, que antes vivían 20.000 personas, ahora viven 180.000 personas. La preocupación de los residentes también llegó a las autoridades y el gobernador cuenta que tras una reunión con algunos administradores, conoció que muchos están intranquilos por los reportes de secuestros y que hay desconfianza por los nuevos vecinos que llegan a alquilar. ¿Qué hay en el inconveniente? Subarrienda o vienen personas de dudosa procedencia que le piden al amigo, que tal vez tiene algún conocido ahí, que ponga el nombre y la firma. Otra de las opciones para mantener el anonimato y denunciar es llamar al número 131 o al 1-800 delito. Aguad además habla de un proyecto para enlazar las cámaras de las garitas con el EQ911, para así no solo agilizar los auxilios, sino también la obtención de los videos. En La Aurora actualmente hay 120 urbanizaciones y el municipio de Daule construye un edificio para el comando distrital de la policía que se espera traiga paz al sector, informó Carolina Pimentel. 19 urbanizaciones de San Borondón han sido asaltadas este año y decenas de casas estruchadas. Los ladrones han usado combos para tumbar muros y llevarse cajas fuertes, hasta han dejado a los propietarios amarrados. Una de las familias estaban ahí, esos delincuentes los amañataron, antes no le hicieron nada, pero tuvieron retenido como más de 45 minutos. Conozca qué sucede en este sector de alta plusvalía, por qué muchos no denuncian y qué responden las autoridades. Este martes 19 de noviembre no se pierda la segunda parte del reporte especial Inseguridad tras los muros. A las 22 horas en la noticia Emisión Estelar. Y pues sí, y de hecho vamos justamente a las calles nuevamente con Carolina Pimentel. Carolina, hay algo que tú planteabas también en este reportaje especial que has hecho, y es que no solamente estamos hablando de los asesinatos, es que también estamos hablando de otros delitos comunes que a todos nos preocupan. Ahora, tú estás en el Guasmo Sur, cuéntanos qué ha pasado ahí. ¿Cómo estás, Caro? Buenos días, así es. Aquí estamos en la avenida Abdon Calderón, cerca de la playita del Guasmo, donde ayer a las 11 de la mañana aproximadamente se dio un robo violento, una balacera tremenda entre, pues, delincuentes y los guardias de seguridad y las personas que estaban haciendo el cambio del cajero automático en ese momento aquí en un supermercado del sur de Guayaquil, justo en el sector del Guasmo Sur. Estamos muy cerca de la playita. En este punto se dio, como les decía, la balacera del año. Según los vecinos, fue un gran susto cerca de las 11 de la mañana y, pues, se conoce que varios delincuentes que llegaron en una furgoneta blanca y en otros vehículos también, pues, ingresaron en el momento en que estaba personal de un blindado haciendo la recarga de un cajero. Ellos lograron ingresar hasta este supermercado, hasta, pues, la parte primera del supermercado y, perdón, vamos a movernos un poquito porque están entrando los vehículos. Pues, ellos lograron entrar, los delincuentes se llevaron una caja con el dinero, pero ese dinero fue recuperado minutos después por los guardias de seguridad privada. Afortunadamente, se conoce, por ahora, que uno de los delincuentes habría resultado herido en medio de este intercambio de tiros. Pero, Caro, tú tienes una pregunta para mí. Sí, claro, Carolina, es impresionante lo que estás narrando, ¿no? Lo que estás describiendo, literalmente, como tú lo decías al inicio, de película. Todo ese movimiento que hubo de tratar de robar este cajero, de llevarse el dinero, de que los guardias de seguridad lo recuperaran. Y ya no me estabas casi respondiendo mi última pregunta que te quería hacer y era si existían personas heridas. Un poco, ¿qué dicen los vecinos que están en este sector? ¿Es la primera vez que ocurre? La playita del Guasmo, bueno, pues, en los últimos años se ha calentado bastante. Acuérdate, incluso, la masacre que hubo hace un par de años ahí, que fue como el detonante, ¿no?, de todo lo que estaba pasando. Bueno, Caro, mira, por ahora se conoce que hay un sospechoso herido. De hecho, porque se encontró el vehículo de esta gente abandonado a unas tres cuadras, más o menos de aquí, y dentro del carro habían manchas de sangre y habían, pues, de ahí sacado esta caja con el dinero que se pudo recuperar. Los vecinos aquí cuentan que fue un gran susto, que la gente se tiró al piso, que incluso quienes estaban comprando dentro de este supermercado, pues, tuvieron que correr para resguardarse. Y se presume que adentro habían, pues, campaneros, personas que estaban viendo, dando la orden, haciendo la llamada para avisar si ya habían llegado personal del blindado, si ya se estaba haciendo el cambio del dinero. Bueno, pues, entonces, esas son las primeras averiguaciones que ha realizado la Policía Nacional. Y aquí, en el lugar, sé que se han levantado, pues, algunas imágenes de las cámaras, tanto de Segura EP como del EQ911, porque efectivamente es una zona bastante compleja en la que hace un par de años se dio esta masacre que dejó heridos y algunos fallecidos. Pero para conocer más detalles de lo que sucedió en este punto, mi compañero Charlie Pisa preparó esta nota. Esperaron el momento que abrieran el cajero para retirar dinero. Ya en el instante abrieron fuego. ¡Está el cajero! ¡Está el cajero ahí! Los testigos se acercaron y grabaron los instantes de pánico dentro del local comercial. ¿Es que estaban sacando plata y le querían robar al cajero? No se dejó, no. No, no se dejó. En aquel momento estaba esta camioneta de una compañía de seguridad. El personal se bajó para hacer el traslado de valores, pero fue sorprendido por sujetos que les dispararon a los vidrios del vehículo de los custodios y también a los teumáticos. El carro blindado llegaba a retirar el dinero. ¿Del cajero? No sé de dónde vendría retirando, pero el guardia lo estaban ahí. En ese instante se le paran los delincuentes a disparar de lado y lado. Y ahí es lo que el guardia reacciona y comienza a armar la balacera. Los uniformados de la empresa de seguridad también sacaron sus armas y se enfrentaron por segundos con el grupo delictivo. Uno de los antisociales quedó herido. El personal de seguridad, los guardias de seguridad de este banco repelen este hecho delictivo. Más de 10 vainas percutidas calibre 9 milímetros quedaron entre la vereda y la calle. Agentes de criminalística fijaron y levantaron cada uno de los indicios. Entre esto estaba un revólver que encontraron en el interior de una minivan que fue abandonada a tres cuadras, donde había sangre en el volante y en una de sus puertas. Conocemos que habrían obtenido una caja, una caja que está dentro del cajero, pero esta caja habría sido el dinero recuperado por los mismos guardias de seguridad. Tenemos conocimiento que este revólver habría sido de uno de los guardias de seguridad que les habrían sustraído. Este intento de robo se registró en la avenida Actón Calderón, frente a la parada de la metrovía Playita, en el Guasmo Sur, donde se presume había un campanero en el interior caminando entre las perchas. Asimismo, las unidades investigativas analizan cada uno de los videos de las cámaras del sector y del local donde está el cajero que fue blanco de los sujetos armados. Por aquí indicaron que lo que escucharon y vieron la mañana de este lunes fue la balacera del año, informó Charlie Pisa. Compañeros, y ya están llegando los primeros trabajadores, de hecho acaban de abrir las puertas del supermercado, pues se están alistando para atender a partir de las nueve de la mañana, pues revisando que todo esté a punto y pues que las medidas de seguridad, pues de alguna forma, tratar de mejorarlas y pues tratar de instalar más cámaras, tal vez más guardias. Nosotros hemos tratado de conversar con personal pues del comisariato, pero nos han indicado que por ahora pues están, no pueden hablar, no pueden dar algunos detalles, pero ven que al menos vehículos de Segura EP están recorriendo el sector, la policía también estuvo más temprano por este punto, pero hay algo que yo sí quisiera mostrarles. Quiero mostrarles que al frente de este supermercado está la metrovía. Ustedes se imaginan el susto de los usuarios de quienes estaban en ese momento esperando que llegara el alimentador, quienes estaban entrando a la estación cuando empezó esta balacera y el fuego cruzado entre los delincuentes y los guardias de seguridad privada. Es que tiene que haber sido terrible esto y también existen varias cámaras en el punto y quiero mostrarles también, por ejemplo, solamente aquí en la metrovía, en la estación de la metro, hay dos cámaras que captaron todo el hecho y más adelante, pues en el poste también hay dos cámaras más. Así que ya la Policía Nacional, conocemos que Segura EP a esta hora está haciendo todas las averiguaciones necesarias pues para dar con estos delincuentes que lograron huir, pero uno de ellos estaría heridos. Compañeros, ustedes tienen más información en estudio. Carolina, muchísimas gracias por estar ahí en el lugar donde están ocurriendo las cosas, realmente impresionante lo que tú nos puedes narrar desde el lugar de los hechos. Gracias, Caro, y bueno, ¿qué más se le puede exigir a la gente? Tú dices más seguridad, pero en realidad, ¿qué más se les puede exigir a las empresas y a las personas de todas las medidas de seguridad que toman? Momento de hacer una pausa 7 y 44, pero ya regresamos con más información. 7 de la mañana con 49 minutos, regresamos y ahora queremos contarles que la Mano Maratón RTS 2024 regresa como uno de los eventos más icónicos de la televisión ecuatoriana. Este año con un despliegue técnico y humano sin precedentes y promete ser un reality inolvidable, pero como RTS logra llevar este espectáculo a cada rincón del país, se lo vamos a contar en esta nota. Mano Maratón es más que una competencia, es una fiesta televisiva que reúne a todo el equipo de RTS, talentos de pantalla, camarógrafos, ingenieros de sonido y productores, todos trabajando en equipo para llevar a los hogares ecuatorianos cada segundo de esta gran aventura. Se confirman los lazos súper apegados y cómo es RTS como una familia y que somos uno solo. Todos estamos priorizando el proyecto Mano Maratón en estos tres días. En la pantalla ustedes van a poder ver a toda la gente de la noticia al pie del cañón dándonos el paso y cubriendo lo que está pasando cada minuto. Luego la gente de noticias a la mañana también, todos los chicos van a estar acá acompañándonos en distintas horas de la programación. Lo mismo con nuestros conductores de combate, inclusive los participantes de combate. desde el 2006 este reality ha sido un icono de RTS y después de varios años regresa con una edición más grande y ambiciosa. Esta vez el evento será realizado en las instalaciones del canal. Las dos ediciones anteriores de Mano Maratón fueron hechas fuera del canal, lo cual hoy en día con el nuevo estudio que tenemos de combate lo podemos poder hacer en casa, lo cual es algo súper refrescante, va a hacer que todo el personal del canal esté involucrado. La logística es monumental, más de 12 cámaras cubriendo cada ángulo de los 24 participantes para constatar que no despeguen su mano de este flamante vehículo, prueba de resistencia que permitirá al ganador llevárselo a su casa. Habrá un equipo rotativo que trabajará cubriendo todos los turnos. A nivel del personal operativo tenemos más de 45 personas involucradas entre ingenieros y camarógrafos, sonidistas, asistentes de estudio, personal técnico. No vamos a salir del aire, vamos a estar 24 horas transmitiendo y por ello se tienen que cubrir todos los detalles. A nivel de producción son más de 15 productores los que estamos a cargo del proyecto. Se han preparado sorpresas para mantener la energía de los competidores y la atención del público. Nos hemos aliado con dos marcas súper importantes como lo son supermercados aquí y Chevrolet para realizar este evento y sí, vas a ver un despliegue en todo el canal, son 24 horas al día mientras duro la mano maratón que nos vas a tener en pantalla, en nuestras redes, en digital, a full con la cobertura. La espera termina. Este martes a las 10 de la mañana arranca Mano Maratón RTS 2024 en Noticias de la Mañana. Vive cada instante de esta emocionante competencia en la pantalla de RTS y en nuestras redes sociales. Mano Maratón, el poder está en tus manos. informó Roselena Vascones. Y revisamos información internacional. Rusia lanzó uno de sus mayores ataques de misiles y drones contra infraestructura ucraniana causando al menos 10 muertos y varios heridos. El ataque se produjo mientras crecen los temores sobre las intenciones de Moscú de devastar la capacidad de generación de energía de Ucrania antes del frío invierno. Y nuestro pensamiento de hoy. La vida puede ser muchas veces un reto pero detrás de cada desafío hay una oportunidad y lo sabemos que muchos de ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla en estos tiempos difíciles estamos muy seguros de que están encontrando esa oportunidad para pasar este momento. Momento de despedir pero como siempre les digo mañana nuestra cita de todos los días a las 7 de la mañana muchísimas gracias por haberme acompañado los dejo con el noticiero de la comunidad. Buenos días. ¡Suscríbete al canal!